Bienvenidos a FST Negocios, en este video te voy a hablar sobre el cronograma de pago del bono 210 te voy a dejar el enlace para que puedas consultar si eres beneficiario de este beneficio recuerda que el bono 210 es un bono especial para trabajadores del sector privado se ha establecido ya un cronograma para el BCP que te voy a dar en este momento y ya se está pagando, hay unas fechas de pago para los que tienen cuentas en Scotiabank, Bambif, BBVA así que si quieres saber todos los detalles de este beneficio no te pierdas este video hasta el final y como siempre te invito a que te suscribas a nuestro canal FST Negocios suscribirse es gratis, solamente darle un clic a este botón rojo que dice suscribirse con eso vas a recibir todos los videos que nosotros hacemos hemos hecho muchos videos sobre los bonos del techo propio los bonos para negocios que están muy interesantes que te invito a revisarlos revisa mi canal y vas a poder ver información para tu bolsillo y tu negocio si estás en Facebook puede darle clic al botón me gusta o escríbenos al botón de Whatsapp FST Negocios bueno este es el link para consulta del bono 210 lo único que tienes que hacer es poner tu número del DNI tu dígito verificador ponerle no soy un robot y aceptar la política de confidencialidad y darle en consultar yo te estoy dejando este link para que tú veas si tú eres beneficiario de este bono 210 pues en mi página web que es FST Negocios punto com esa está de acá te estoy dejando acá arriba un letrero con el enlace www.fstnegocios.com vas a ir hasta la parte de abajo igual te estoy dejando información de otros temas que estoy seguro te van a interesar cómo ganar el bono gas cómo abrir justamente una cuenta en línea en esos bancos en Interbank, BCP, BBVA, Scotiabank cómo ganar el bono de techo propio tú puedes darle clic a este enlace y vas a ir a toda la información del bono techo propio en esta ocasión vamos a ir a noticias del bono 210 cuando llegues acá donde dice noticias FST Negocios le vas a dar clic a donde dice quiero ganar más y vas a llegar automáticamente a mi página de noticias donde también te estoy hablando sobre el bono de escolaridad que es de 400 soles acá te estoy dejando todos los requisitos del bono de escolaridad quienes lo van a recibir fíjate si es que tú eres uno de los beneficiarios igual en el canal yo he hecho un video sobre el bono de escolaridad que es este de acá te voy a dejar el enlace acá arriba te estoy dejando el enlace para que le puedas dar clic a ver y veas el bono de escolaridad pero en esta ocasión como les digo lo que vamos a ver es el bono el bono de 210 que es para el sector de trabajadores privados el bono de escolaridad es más para trabajadores públicos bueno el bono 210 se está pagando ya eSalud ha informado a través de su página web ha informado que ya se ha pagado a los que tienen cuentas en BBVA en Scotiabank y en BANBIF así que en este video te voy a informar que pasa con los que tienen cuentas en otros bancos o los que no tienen cuentas bueno el seguro social eSalud ha informado que ya se inició el pago a un segundo grupo de beneficiarios del bono 210 esto es un bono que el estado está otorgando por única vez a trabajadores formales del sector privado quienes ya pueden obtener el subsidio te lo contamos el primer desembolso ha comenzado el viernes 21 de enero para un grupo de 900 mil trabajadores que tienen cuentas de ahorros en el BBVA si tú tienes tu cuenta de ahorro en el BBVA pues deberías ya haber recibido este beneficio ahorita también voy a ir a la parte de preguntas ¿qué pasó si todavía no lo recibes? te voy a llevar a esa sección de preguntas luego también se ha abonado a los trabajadores que tienen cuentas en Scotiabank y en el BANBIF entonces igual si no has recibido ahorita te voy a indicar esa sección de preguntas en Scotiabank y en BANBIF la modalidad de pago para los que tienen cuentas bancarias en estos bancos ha sido de acuerdo a este cronograma si tu DNI terminaba en Scotiabank en 0, 1, 2 y 3 te deben haber abonado el 2 de febrero del año 2022 si tu DNI terminaba en 4, 5, 6 o 7 te debieron haber abonado el 7 de febrero y si terminaba en 8 y 9 el 10 de febrero en BANBIF el cronograma era distinto 0, 1, 8 de febrero 2, 3, 9 de febrero 4, 5, 10 de febrero 6, 7, 11 de febrero 8, 9, 14 de febrero en el BBVA el cronograma ha sido ya hasta desde el 21 de enero y todavía hay un cronograma hasta el 1 de marzo o sea sigue vigente el pago del cronograma de los que tienen cuentas en el banco BBVA está partiendo del 0 al 21 de febrero y los que terminan en 9 va a ser el 1 de marzo ¿a quién se está pagando este bono 210? se está pagando a trabajadores del sector privado ¿cuáles son los requisitos? laborar y registrarse con su DNI en la planilla electrónica o sea la empresa tiene que haberte registrado en la planilla electrónica de ellos en julio, agosto o septiembre del 2021 y que tu remuneración bruta mensual no sea mayor a 2.000 soles se va a excluir de este beneficio a los pensionistas ¿por qué? porque ya recibieron ellos otro bono ¿hasta cuándo van a pagar el bono 210? hasta el 31 de marzo del 2022 y los pagos se van a realizar según las fechas de abono comunicadas por las entidades financieras ahora también la nueva noticia es que en el BCP ya se está empezando a pagar el bono 210 ahora te voy a te voy a llevar algunas preguntas que pueden surgir ¿no? pueden surgir respecto a este bono por ejemplo ¿cuántas personas van a recibir este bono? se estima que aproximadamente 2.660.000 trabajadores reciban este bono ¿cómo se ha cruzado esta información? bueno la principal fuente de información fue la planilla electrónica que las empresas declararon ante la SUNAT o sea estos son trabajadores formales no son los trabajadores que no están declarados en la SUNAT y son trabajadores que han sido declarados en julio agosto y septiembre ¿cómo se identificó a estos trabajadores? se ha identificado a los trabajadores que hayan sido declarados en la planilla electrónica ¿por qué no figuro como beneficiario de este bono a pesar de que trabajo en una empresa del sector privado? puede ser tu caso alguna de estas razones podría ser de que tú no figuras a pesar que trabajas en una empresa privada la primera porque la empresa en la que trabajas no te ha declarado dentro del régimen de la planilla electrónica en los meses de julio agosto septiembre la otra es que el trabajador no haya sido declarado por la empresa en la planilla electrónica en julio agosto y septiembre dentro del plazo establecido de repente lo hicieron después del plazo también puede ser que no haya sido declarado por la empresa con el DNI es decir que se haya usado otro documento de identidad entonces ahí verifica esa situación puede ser también que el puesto de trabajo figura en la relación laboral no activa en la planilla o que haya sido registrado como locador de servicios o sea que emites recibo por honorarios y eso no aplica el bono 210 solamente para los que están en planilla no para los locadores de servicios o que haya sido declarado como practicante o como pensionista en algún puesto de trabajo o que tu remuneración bruta acumulada mensual en todos los meses entre julio agosto y septiembre sea igual a cero o que el ingreso mensual bruto acumulado del trabajador proveniente de todos sus puestos de trabajo superen los 2000 soles ese es otro motivo de exclusión o que haya sido elegible para recibir el bono otorgado por el sector público en el caso haya sido registrado en la planilla privada y la planilla pública durante el mismo mes eso es uno de los motivos por los cuales de repente no te pueden haber abonado ya ahora que trámites debes realizar para cobrar el bono bueno ningún trámite pues el bono es gestionado por eSalud y te depositan a las cuentas de ahorros que entidad y cuando se realiza el pago pues esta es la salud es la encargada de hacer estos pagos y ellos son los que establecen estas fechas hay un comunicado de salud donde dice que el BCP ya está autorizado para hacer pagos en el BCP ¿qué entidades están involucradas? pues el Ministerio de Trabajo el Salud Banco de la Nación ¿cómo procedo? si identifico un cobro fraudulento tienes que informarlo a la mesa de partes de salud ¿qué canal de atención ha dispuesto Salud para la atención de consultas relativas al proceso de pago del bono? pues se ha establecido este correo electrónico si tú tienes algún reclamo o alguna queja puedes escribir al correo bono210 arroba esalud.gov.pe toda esta información recuerda que te la estoy dejando en mi página web tú puedes entrar a la sección que dice preguntas frecuentes en mi página EGST negocios en la parte de noticias EGST negocios donde te estoy dejando el enlace para que puedas ver esa información para que hagas la consulta si tú estás beneficiado por este bono muy bien amigos bueno espero que les haya gustado este video gracias por tu atención dale like por favor y compártelo con la gente que creas que le guste este contenido muchas gracias por tu atención nos vemos en un próximo video chao